de la producción civil del Estado, muy coordinadamente con las unidades municipales de producción civil de la capital de Mezquití de Carmona, que es donde se ha enclavado el santuario de la Virgen del Desierto y nuestra basílica aquí en la capital, que bueno, derivado de los esquemas que se están viviendo actualmente, pues redoblar el esfuerzo y reorientar el operativo para que la ciudadanía pueda asistir a este evento religioso que muy respetuosamente se da cada año y que la gente lo sabe, que siempre está ahí, tanto en el municipio de la capital como en el municipio de la capital de Mezquití con el gobierno del Estado. Dice que se va a reforzar la seguridad, ¿en cuánto se va a reforzar? En cuanto a lo que compete a nosotros, que es producción civil, nosotros estamos pidiéndole a cada municipio su apoyo, colaboración y coordinación, como siempre lo han hecho, de los 58 municipios, de los eventos que tengan con lo del día 12 de la Virgen de Guadalupe, con todos y cada uno de ellos. Entonces aquí lo que nos interesa mucho es que se refuerzen lo que vas a decir tú, la seguridad, queremos ver los esquemas de seguridad pública, queremos ver los esquemas de nuestra propia seguridad de producción civil y que trabajemos muy de la mano, pro y bien de la ciudadanía. ¿Cuántas personas esperan, por ejemplo, aquí en la Basílica? Por lo general, ¿cuántos llegan? ¿Cuántos podrían esperar? Bueno, es un estado de fuerza circulante. La gente entra, sale, va circulando, va circulando. Entonces no es masivo, digamos que estable, sino de circulación. Pero sí, el mero día 12 se llega a tener hasta 200 o 300 mil visitantes a la Basílica. Y al desierto, pues ya llegamos a tener grandes cantidades, hasta de unos 30 a 40 mil personas que van a la visión. Entonces tenemos que tomar mucho, 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 con mucho cuidado, con mucho cuidado, y que la gente vaya, haga, a lo que va a la Basílica, a lo que va a la desierto, y lo haga con toda la seguridad que esto conlleva. ¿El operativo empieza en 12 o es? Desde el día 11. El día 11 se instala todo el operativo en los dos puntos, y eso es para lo que venimos a trabajar con. Con, agradezco mucho que esté aquí el general de Ciclopulca, personal de comercio de la capital, personal de producción civil de la capital, y desde Mezquití de Carmona, con los cuales trabajaremos medio de la mano, para que cada quien exponga su operatividad. Gracias. 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 Gracias.